Música Esta canción la quiero dedicar a Andrea Un especial fan que tenemos por aquí Gracias a todos por venir, gracias por acompañarnos Gracias Oscar La siguiente canción habla de cuando ustedes salen a la calle y olvidan algo Cuando regresen por favor hagan ruido no saben lo que se pueden encontrar Los espíritus desvienen en ese momento Mi teléfono culero Gracias Yo creo que si también nos lleves un celular Gracias Música 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 Música